Hace tiempo siento que Me persigue, sé por qué Y estoy harto de escapar de ti No me queda otra elección Voy a darte una ocasión Toma un poco y luego márciate Tómalo Tómalo No existas Tómalo Tómalo Ya no sé ni lo que hacer Quiero desaparecer Por favor Aléjate de mí Tu insistencia me venció Y tuve compasión Toma un poco y luego márciate Tómalo Tómalo Otra vez vuelve a ocurrir Ocho pasos tras de mí Insaciable vuelves a formar Tú no tienes solución Voy a darte otra ocasión Toma un poco y luego pánchate Pánchate Tómalo Cógelo No existas Tómalo Cógelo Tómalo Cógelo No existas Tómalo Siéntelo No existas Tómalo Hay algo extraño que quema mi aliento Y enfría mi piel Mis ojos brillan Soy como una fiera Buscando placer Salvaje En la noche En la noche Sediento En sangre Buscaré Vivísima en la noche Un cuerpo de mujer Vivísima en la noche Tú podías Tú podías Tú podías Tú podías Busco el momento Escondido Entre sombras Sin dejarme ver Ella se acerca Estoy preparado Pronto atacaré Salvaje Salvaje En la noche En la noche Sediento De sangre Buscaré Vivísima en la noche Vivísima en la noche Un cuerpo de mujer Vivísima en la noche Tú podías Ser Salvaje 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 Esta noche Esta noche Sediento En sangre Buscaré Vivísima en la noche Víctima en la noche, un cuerpo de mujer, víctima en la noche, tú podrías ser. Víctima en la noche, un cuerpo de mujer, víctima en la noche, tú podrías ser. Tú podrías ser. Tú podrías ser, tú podrías ser, esta noche, tú podrías ser. Víctima en la noche, tú podrías ser. Víctima en la noche, un cuerpo de mujer, víctima en la noche, tú podrías ser. Víctima en la noche, un cuerpo de mujer, víctima en la noche, tú podrías ser. Todo mi mundo eres tú. Víctima en la noche, tú podrías ser. Víctima en la noche, un cuerpo de mujer, víctima en la noche, tú podrías ser. Víctima en la noche, un cuerpo de mujer, víctima en la noche, tú podrías ser. Víctima en la noche, un cuerpo de mujer, víctima en la noche, tú podrías ser. Víctima en la noche, un cuerpo de mujer, víctima en la noche, tú podrías ser. Víctima en la noche, tú podrías ser. Víctima en la noche, tú podrías ser. Toda mi vida, todo mi mundo eres tú Toda mi vida Solo tú, solo tú Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida En la noche juntos recorriendo la ciudad Te dominas, no resisto la pensación Te busco una voz, velocidad Cuerpo de acero, piel de metal Hazme vivir, el riesgo esta noche No me basta con una vez, necesito de ti Hoy me hará sentir tu fuerza muy dentro de mí Acelero más y más y nada importa ya Porque siempre supe que tu amor puede matar Te dominas, no resisto la pensación Te busco una voz, velocidad Cuerpo de acero, piel de metal Hazme vivir, el riesgo esta noche Velocidad, tu cuerpo es de acero, piel de metal Hazme vivir, el riesgo esta noche Velocidad, tu cuerpo es de acero, piel de metal Hazme vivir, el riesgo esta noche Velocidad, tu cuerpo es de acero, piel de metal Hazme vivir, el riesgo esta noche El riesgo esta noche El riesgo esta noche Dentro de mi ser, tengo la puerta de un volcán Mi sangre hierve al sentir, el cuerpo de una mujer Amo el rock and roll, amo la velocidad El cuero es parte de mi piel, la noche una droga más Soy rey de la ciudad Soy rey de la ciudad Vivo sin control, intensamente y de verdad De nuevo fuera de la ley La urlo y luego vuelvo a entrar Soy rey de la ciudad Soy rey de la ciudad Cada rincón de la ciudad Conoce el timbre de mi voz Soy rey de la ciudad Soy rey de la ciudad Yo soy, yo soy El rey de la ciudad El rey de la ciudad The latest singer Yo soy rey de la ciudad Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy express catalooo El rey de la ciudad Soy, yo soy No, yo soy Francologo Él ¡Gracias! 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 Soy rey de la ciudad El rey de la ciudad Yo soy 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 el rey de la ciudad Gracias por ver el video 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 America Gracias por ver el video 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 Su mirada te hará temblar Siempre soñé con el poder No importa Tras de ti Siempre te seguiré Tras de ti No importa Tras de ti Siempre te seguiré Tras de ti No importa 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 por me perdí, presentí que me esperaba, me acerqué y sin decir nada, comprendió que su noche era para mí, como un fuego de azar, me atrapaste y no puedo escapar, destruí preso de ti, ante mí, tu voluntad, deseaba que fuera verdad, todos tus sueños, quisiera volver a empezar, solo tus sueños, desperté, solo en mi cama te busqué, pero no estaba, porque todo tu sueño no fue verdad soñaré una vez más, solo tú matas mi soledad volverás junto a mí, una noche más, sé que no harás deseaba que fuera verdad, todos tus sueños, quisiera volver a empezar, solo tus sueños déjame que esté otra noche, esta noche, junto a ti me, yeah Deseaba que fuera verdad, todo fue un sueño Quisiera volver a pensar, solo fue un sueño Deseaba que fuera verdad, solo fue un sueño Quisiera volver a soñar, sin despertar Deseaba que fuera verdad, solo fue un sueño Sé que esta noche caerás en tu trampa mortal Voy a hacerte enloquecer, tu cuerpo empieza a temblar Y pides más, hoy vamos a ser Muerte, invadiendo tu ciudad Muerte, arrasando sin tierra Muerte, listos para golpear Nadie escapará Da igual el sitio o el lugar, te voy a encontrar Ya no puedes escogerlo, loco y es un día especial Hoy tú serás, parte de mi piel Muerte, invadiendo tu ciudad Muerte, arrasando sin piedad Muerte, listos para golpear Nadie escapará Muerte, arrasando sin piedad Vuelve, invadiendo tu ciudad Vuelve, avanzando sin piedad Vuelve, listos para golpear Vuelve, avanzando sin piedad Vuelve, invadiendo tu ciudad Vuelve, avanzando sin piedad Vuelve, invadiendo tu ciudad Vuelve, avanzando sin piedad